Y en un nuevo video Esta vez de Operación de malcapazos Bueno Esto es una operación de malcapazos What? Se me fue Bueno, vamos a operar malcapazos Ok Operamos a un viejito El de William tiene un problema cardíaco Bueno Tiene problemas de corazón Un análisis de sangre Obviamente acá entonces Entonces Le coge el toniquete de la mesa Acá Y acá Wow Eh? Ah Desinfectaremos la zona Ahora le coge la aguja mariposa Ah Una ampolla vacía ¿Qué? Bueno Es que A alguien le siguen doliendo las agujas Porque a mí siempre O sea Las vacunas Me la ponen En el hombro Casi siempre Una curita de la mesa ¿Listo? ¿A usted dónde se la ponen? Porque sé que hay personas que se la ponen en el culo Sí Sí No sé No sé No sé No sé Puedes tener pocos clóbulos de ojos O elito O elito O elito O elito O elito O elito Electrocardiograma ¿Qué? ¿Electrodos? ¿Electrodos? Ah Si los conectamos ¿Esto para qué sirve? ¿Para el marcapazo? A ver Ah No me da tiempo para el quirófano Enchiquitado con anestesia Y ahora Esperamos 4 segunditos Y también antes quiero decirles que Mañana Si es que el video no me dura en subir 5 horas Voy a subir pleno de los zombies Sí Ahora televisamos el pecho y coge las pinzas Algo en la mesa Ahora Esto Así ¡Wiii! Me encanta saber esto Ok ¡Wuish! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé por qué me cuesta esto ¡Vamos! ¡Se bogea! Ahí está Vamos en la sensación con la bisturí Empezamos con el asqueroso Y encima acabé de merendar, imagínense ¿Eh? ¿Qué? Bueno Bueno Voy a estar ensangriando Voy a coger las toallitas desinfectantes Se me están abriendo un montón de ventanas No sé por qué Bueno Y coge los separadores ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Gusanos? ¡No! 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 ¡No Los cabales para conectar el corazón a los mancapazos. Que puto asco. Si tienen problema con el corazón, les van a hacer esto, eh. Aquí vemos los cabales dentro de la vena cefálica. Esta vena se conecta directamente al corazón. Ahora estamos listos para colocar el mancapazo y coge lo de la mesa. ¿Qué es esto? ¿El mancapazos? Parece una papa, una papa gris. Pensé que eran tipo con forma de óvalo o algo así yo. Si los conectamos al corazón, les va asqueroso. ¿Ahora qué? Enciende el mancapazos. ¿Listo? Ahora puedo traer el superlador del pecheo de William. Ok, salvamos a un viejito llamado William. Con papa gris. Ahora, sustrae la herida, aguja, hilo. ¡Uy! ¡Sí, vamos a lograrlo! ¡Listo! Ah, no, pache. ¡Oh, yeah! Ahora, salvamos al señor ballena. ¡Oh, yeah! Bueno, mañana vamos a tener otra visita. Y eso fue todo. ¡Pero se ha gustado! ¡Bye, bye!